El Ejecutivo anunció que habrá incremento al salario mínimo, pero se negó a revelar de cuánto sería el monto. El presidente Alejandro Maldonado dijo que el aumento se basó en los índices de pobreza que se registran en la actualidad. Primero tenemos que conocer y tener en cuenta el incremento del costo de vida, el índice de costo de vida. Y por el otro lado, la encuesta sobre la situación de pobreza en Guatemala. De suerte que tenemos que tomar una disposición muy ecléctica entre afrontar el crecimiento de costo de vida y por el otro lado estimular que haya fuentes de trabajo en Guatemala. El porcentaje sugerido que nos llegó es el 5%. Y nosotros hemos hecho unos ajustes precisamente para cumplir con los dos preceptos. Que sea superior al aumento de costo de vida, pero que sea estimulante para crear nuevos empleos. Tiene unos porcentajes que no son todos iguales unos de otros. Así que así saldrá en el diario oficial y ahí ya podrán hacer las evaluaciones. Extraoficialmente se conoció que el incremento sería del 4% para el sector agrícola y no agrícola. Lo cual representaría 81.77 y el 3% para el sector de maquila que sería de 74.89 centavos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Ya ha escuchado usted, se ha conocido de manera extraoficial cuál sería el aumento que ha ya aprobado el presidente de la República y que hoy daba a conocer del 4% para el sector agrícola y no agrícola y del 3% para el sector maquila. Le damos las buenas noches y la bienvenida al licenciado Adrián Zapata para que nos comente cuáles son sus percepciones sobre este tema. ¿Qué tal la licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Bueno, interesante la noche de hoy porque abordamos dos temas muy importantes e íntimamente ligados, ¿no? Desde la perspectiva de lo del salario hasta el tema de la realidad nacional con los acuerdos de paz, con el aniversario de la firma de los acuerdos de paz. En el marco del primero de los temas creo que es importante partir de algo y es el hecho. Primero, la insuficiencia evidente en el tema del salario mínimo y segundo, lo irreal que es también el fijar un salario mínimo. Mientras el Estado no tenga la capacidad de verificar el cumplimiento y las herramientas suficientes para exigir su cumplimiento, el salario mínimo valdrá lo que vale el papel oficial donde está plasmada la firma del presidente en el respectivo acuerdo gubernativo. La discusión creo que es más allá de establecer un incremento, el monto del incremento, creo que va más enfocada en la necesidad real de determinar los parámetros que rigen en sí a la concepción del salario mínimo. Universalmente es reconocido que el salario mínimo en un marco de derecho laboral reconocido, les reitero por todo el concierto de las naciones, en el marco de OIT establece características muy peculiares y es la vitalidad, la progresividad y el tema de lo evolutivo del salario. Por consiguiente, en concepto, el salario mínimo tendría que sufrir una evolución vegetativa y en parámetros ideales sí debería ir atado a esquemas tanto de productividad y de lo que genera en sí un país y hay tesis que sostienen también que el tema inflacionario sería importante incluirlo en la ecuación, sin embargo hay algunos detractores en ese sentido. Pero creo que vale la pena empezar a colocar el tema en torno a este incremento irreal, además, reitero, del salario mínimo por su difícil abordaje, sobre todo en la realidad nacional con las posturas que hay desde algunos sectores que lo rechazan per se conceptualmente. Y que veremos hoy la postura de Edgar Ortiz, pero antes conoceremos qué es lo que dice nuestra audiencia con respecto a este mismo tema. Dice, no soy fan, es una burla, es tiempo de comenzar a hablar de salario justo y dejar de hablar de salario mínimo. El doctor Sergio Hernández dice, aumento consensuado insuficiente, aumento técnico, injusto y real. Nada cambia, muchos con pocos y pocos con mucho. También Julio González dice, únicamente es al nominal y el salario real cada vez más bajo respecto al IPC. Mari Paz también comparte con nosotros otro comentario. Él dice, yo pienso que está bien, pero hay que aumentar la productividad de la misma manera. Rigoletto dice, esto enoja al pueblo. ¿Cómo quisiera que todos fuéramos al Congreso cuando están haciendo las propuestas? Alejandro García dice también, creo que se debe evaluar la situación de las diferentes sociedades y clases para determinar si todos necesitan el aumento. Rigoletto también opina, va, que lo aumenten, dice, pero que a todos los del gobierno le reduzcan el 95% de sus salarios sin excepciones de esto. Sin duda alguna, Adrián tendrá algo que decir. Alberto Mogollón dice, gracias por la transmisión de la audiencia. Edgar Ortiz, ¿qué tienes que decir con este tema? ¿Qué tal, Andalucía? Adrián, buenas noches. Bueno, un tema que a mí me gusta tocar el tema del salario mínimo, pero siempre ahora me voy a quitar un poco del saco del abogado y me voy a poner el saco del economista, porque el salario mínimo es una, como cualquier otra medida, cualquier otra política pública, hay que evaluarla respecto de la capacidad de cumplir los fines que se propone. Si una política pública no cumple el objetivo que se propone, es una mala política pública. Y mi tesis esta noche, bueno, ya la conocerán ustedes o algunos de ustedes en otras ocasiones, es que el salario mínimo es una medida netamente ineficiente, porque no logra el objetivo que se propone. ¿El objetivo de tu salario mínimo cuál es? Bueno, pues estimar un monto que teóricamente sea el mínimo que reciba la gente, porque supones que el salario que reciben está debajo de ese monto deseado. Entonces, tú fijas un monto en el cual quieres que la gente gane por lo menos para sobrevivir, para comprar la canasta básica, la canasta vital, sea cual sea el argumento. Ahora, ¿cuál es la evidencia empírica al respecto? No solamente en Guatemala, sino en todo el mundo. Yo les recomiendo un libro fabuloso que recién descubrí de dos economistas norteamericanos, David Newark y William Washer, se llama Minimum Wages. Y en este estudio ellos hacen una regresión estadística sobre los aumentos salariales en los Estados Unidos, para comprobar si los salarios mínimos sirven, uno, para reducir la pobreza y dos, para reducir la desigualdad. Y se encuentran con que los resultados de los salarios mínimos son justamente todo lo contrario. Lo que han aumentado los salarios mínimos ha sido el desempleo y el paro en todos aquellos sectores de bajo ingreso y de poca cualificación. Porque lo que sucede con el salario mínimo es, la gente que gana mucho nunca se entera cuál es el salario mínimo. Si usted gana 10 mil quetzales en casa, ni siquiera se va a enterar, a no ser que usted pague planilla. Pero si usted no paga planilla no se va a enterar de cuál es el salario mínimo porque usted está... Y tampoco le va a afectar, ¿no? Ni le afecta, ni le quita, ni le pone porque usted está encima de esa línea. A quien usted supuestamente quiere beneficiar es aquel que gana un salario muy bajo y usted pretende con esto darle un empujón hacia arriba. La evidencia es, si el coste de la mano de obra es alto, pues el empleador va a preferir siempre contratar a un trabajador de mayor cualificación y mayor productividad porque tiene un mínimo sobre el cual debe pagar. Y ese mínimo, si no supera la productividad del trabajador, pues no se le contrata. Entonces, ¿quiénes son los más afectados usualmente por el salario mínimo? Pues usualmente, en primer lugar, los más jóvenes. Porque la gente confunde educación con destreza. Usted puede ser educado, puede haber gastado cuatro años en la universidad, y no me dejará mentir si usted es joven y no precisamente eso le garantiza un empleo. ¿Por qué? Porque usted a lo mejor no tiene competencias, no tiene destrezas. Usted tiene educación, tiene formación, tiene instrucción, pero no tiene destrezas ni experiencia. Entonces, es difícil que un empleador le atraiga emplearle a usted por un salario alto. Pues le pedirá, para eso existen las figuras, las prácticas o el aprendiz, para justamente ganar experiencia. Y en segundo lugar, quienes también resultan más afectados son los más pobres, porque usualmente son quienes menos invierten en formación en términos de destrezas y competencias. Entonces, el resultado del salario mínimo es sencillo y a la vista. Vamos a causar desempleo en aquellos de baja productividad. Y segundo, pues la realidad de nuestro país, ¿no? Casi el 70% de la gente trabaja en la informalidad. Eso quiere decir que el 70% de la gente no está ni siquiera... No, pero la última cosa del empleo tiraba 70. Ahora, Edgar, Adrián planteaba una de las características primordiales con respecto al salario mínimo que ha planteado ya el concierto, como dice Adrián, de organismos que forman parte del tema internacional. Y uno de ellos es que debe de ser evolutivo, debe ir mejorándose con el tiempo. ¿Cómo puede la realidad guatemalteca enfrentarse a eso planteando lo que tú dices con respecto a que es completamente negativo para la economía de nuestro país? Bueno, lo que pasa es que el salario mínimo tiene tres posibilidades. Una, si lo fijas arriba del salario de mercado, causas desempleo o informalidad. Si lo fijas al mismo precio que el mercado, no tiene ningún efecto porque vas a pagar lo mismo que pagaría sin salario mínimo. Y si lo fijas debajo del mercado, pues no tiene ninguna incidencia porque la gente está ganando arriba del mínimo. Un ejemplo puede ser México. México tiene un salario mínimo de 180 dólares, más o menos. Entonces, mucha gente gana arriba del mínimo y eso no le afecta. Ahora, un dato. ¿Por qué no estamos pegados a la realidad? Y por qué él incluso, bueno, yo me creo partidario de suprimir el salario mínimo. Obviamente no se puede por una serie de cuestiones legales. Pero, pegando a tu pregunta, ¿evolutivo en qué sentido debería ser, creo yo, a la mediana de ingresos de la población? Es decir, el salario mínimo no tiene que estar tan divorciado de los ingresos que la gente de verdad percibe. Yo les invito a que ustedes consulten la página del CIEM. El CIEM tiene un gráfico muy interactivo y muy fácil de ver sobre la mediana de ingresos que la gente efectivamente gana, no lo que deberían ganar, lo que efectivamente gana. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, el salario mínimo mensual está en los 2,300 y pico, más bonificación e incentivo, llega a los 2,500 y algo. Y ustedes ven que en zonas como Alta Verapaz, por ejemplo, donde soy yo, el salario mediano es 900 quetzales. En el quiche son 800. Entonces, si ustedes ven esa brecha, pues el salario afecta mucho. Vamos a ver las redes y después pasar con Adrián para que nos dé algunos de sus comentarios. A Román Leiva dice, en Guatemala los salarios mínimos son los máximos. Adicionalmente, promueve despidos. Muy en la línea de lo que dice en esta noche Edgar. Antonio Gómez dice, calidad de vida en Guatemala, eso no existe. La canasta básica es alta y los pobres cada vez somos muchos más. Jorge dice, el salario mínimo es un freno al progreso de una sociedad. Alejandro Mendia dice, guatemaltecos, tenemos que asumir nuestro destino. Hablar de aumentos es complejo para nuestra realidad. Y Armando Álvarez López dice, aumentos de salario son buenos para ayudar poco a la pobreza. Lo malo es que empresarios saben a sus productores y les regresan. No sabemos bien qué es lo que se refiere en esta ocasión. Armando Adrián, ¿qué comentarios podemos decir en la línea de lo que dice Edgar o difieres completamente? Yo creo que en efecto vivimos en un país donde muchas veces las leyes son optativas. Y en temas laborales es uno de esos ejercicios que yo les refiero. Porque evidentemente si el Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo que es el ente encargado de de ver el cumplimiento de la legislación laboral, no lo aborda. O sea, recordemos que para hace unos 20 días más o menos, los mismos inspectores de trabajo no podían salir a verificar. O sea, era basta. No, no, ojalá fuera solo eso. No podían salir a verificar el cumplimiento del aguinaldo, porque de hecho ellos nos habían pagado prestaciones y tuvieron que ir con sus colegas en la ventanilla a denunciar al Ministerio de Trabajo porque no le estaban pagando el aguinaldo. Entonces, de verdad, esto es realismo mágico. El problema es justamente que, retomando algunos datos que daba Edgar, reitero, sí es cierto, la dinámica y la teoría económica es algo importante y es un insumo importante para el diseño de políticas públicas. Es evidente que un mundo sin normas es un caos. Y justamente por eso es que a raíz de la evolución de las sociedades en el mundo se determinan derechos laborales, que lo que fijan es justamente este marco y este límite para la evolución del ser humano en sociedad que detenga este egoísmo e individualismo que caracteriza, que la naturaleza es algo intrínseco del ser humano. Se fijan esos parámetros y en ese marco se debería desarrollar una sociedad. Si no se cumple el salario mínimo, que en este país no se cumple, porque vemos que esta gente que refiere a que gana de 10 mil que sales para arriba, que no es, que está en su casa y no se entera ni siquiera de cuánto es el monto del salario mínimo, veamos qué porcentaje de la población es, veamos los datos que nos arrojan la cara al ENCOVI, es decir, un salario de 10 mil que sales de esta gente implica más, es casi qué, cuánto está el año, el ingreso por año de consumo. Yo sé qué es consumo, no es nuestro, pero hablándolo, haciendo el símil para consumo, es algo monumental, es algo que está más allá del horizonte del grueso de la población de este país. Entonces, el diseño realmente de desregular el salario mínimo, que de por sí no se cumple, que es una crítica que yo hace incluso al tema de los salarios mínimos diferenciados, o sea, si no se cumple esto, ¿qué garantía hay de que se va a cumplir incluso si se hace diferenciado? Cuando además, en el marco normativo que yo les refería, existe la obligatoriedad de cumplir estas garantías como garantías mínimas. Entonces, vamos al hecho de que la postura es entonces, si es irreal, simplemente no lo cumplimos. Entonces, estamos viviendo en el marco de una ilegalidad flagrante en este país. Y como yo les decía, generar incrementos, porque ahí sí coincido, el hecho del salario mínimo, entonces es una pérdida de tiempo, mientras que en este país no hayan las herramientas suficientes para controlar y castigar a quien no lo cumple. Claro, primero yo quiero dejar bien claro algo. La postura en el imaginario de mucha gente o el diseño de ser anti-empresa es un absurdo. O sea, en lo personal yo no me considero una persona anti-empresa. Es decir, tenemos que tener claro que la parte de la producción de un país es importante y de allí surgen muchas fuentes de trabajo. Pero caray, para como llevamos las cosas al día de hoy, si el Estado es de cada tres personas empleadas en la formalidad, uno está contratado por el Estado. O sea, encima de que el Estado es el garante del bien común, que debería hacer su rol también, resulta que también es el garante de una tercera parte de los empleos formales de este país. Entonces, creo que vale la pena que nos pongamos a pensar que el esquema es, si esto no se cumple, dejar esto abierto, de verdad, de verdad, es condenar incluso al cementerio, a mucha gente en este país, por hambre. Habrá sido el momento correcto para el presidente Alejandro Maldonado de plantear esta nueva propuesta. ¿En qué momento se tuvo que haber realizado? Por ley, tenía que haberlo hecho. Ahora. Es algo que está en la ley. Revisemos ahora qué otros comentarios hay en esta noche utilizando nuestra etiqueta Aumento Salario. Mario Figueroa dice, en este país siempre vamos a querer reducir costos en el renglón del recurso humano, como ejemplo, el servicio doméstico. También Natán 1287 dice, increíble cómo sobrevivimos trabajando de sol a sol por un sueldito y los políticos se hacen millonarios con nuestro trabajo. Juanjo dice, el problema del salario mínimo es económico, se resuelve en buena medida creando condiciones para atraer capital. Isaac Villatoro dice, ¿Vendrá a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos? Hace la pregunta. Totalmente de acuerdo con Edgar Ortiz, dice Ana María Sánchez, no son beneficiosos y crean más desempleo. Mario Figueroa dice, el aumento salario es para proteger el abuso de los empresarios, es lo que diferencia la economía actual de los latifundios. Brian García también dice, ¿Alguna propuesta que se puedan dar para ya no tener sueldos de pena? Propone y se lo dejamos ahí en la mesa a los analistas. Armando Álvarez López dice, algo que sí es cierto es que los empresarios extranjeros pagan mejor y respetan las leyes laborales, los locales lo explotan. ¿Ustedes qué tendrían que decir con respecto a ese tema? ¿De verdad se aplica más en empresas internacionales, guatemaltecas? ¿Cómo nos vemos ante estos aumentos? Yo creo que es bastante claro. Hay que hacer un zoom. Para resolver tu pregunta, hay que hacer una aclaración con lo que mencionaba Adrián. Yo creo que es muy importante. Cuando Adrián dice que vivimos un poco en un país de leyes optativas, también hay que tomar en cuenta una... Hay que hacer una distinción clara. Una cosa es la ilegalidad e inmoralidad manifiesta. Por ejemplo, meterle un tiro a alguien, robar, matar, violar, lo que sea. Y otro caso es también el incumplimiento optativo debido a los costos de la legalidad. Es decir, si la gente no elige estar formalizado, por ejemplo, pensemos en una persona muy pobre que no paga impuestos, su elección no es claramente con motivo o ánimo de violar la legislación. Su motivación es simplemente económica. Es decir, yo no puedo cumplir la ley que me pone el Estado porque, al contrario, me muero de hambre. Si soy muy, muy pobre, gano mil quetzales al mes, voy a registrar mi NIT, mi empresa, me muero de hambre. Entonces, en el caso del salario mínimo pasa lo mismo. Y aquí vamos a poner el ejemplo siguiente. Cuando decimos que la gente está en la informalidad, no se crean ustedes que del total de la fuerza laboral, el 100% de las personas están empleadas por alguien más. Entonces, no solo, digamos, verificar el salario mínimo es imposible, sino en segundo lugar, tomemos en cuenta que cerca de un 42% de la gente está autoempleada. O sea, vende chicles en la esquina, vende tacos, o sea, nadie le paga un salario. Él mismo genera su ingreso. Generalmente, generan menos del salario mínimo, por supuesto. Entonces, ¿qué opción hay? Ninguna, ¿no? Me explico. Entonces, ahí tenemos un gran problema que entender. No se trata solamente, digamos, de la exigibilidad del salario, sino que al final el salario es un reflejo de la productividad. Entonces, eso explica por qué las multinacionales, por lo general, tienden a pagar el mínimo, incluso más, porque son empresas que por su margen de productividad, pues, es rentable remunerar al trabajador con las prestaciones de ley. De hecho, si ustedes ven por ahí los anuncios de reclutamiento de las empresas grandes, usualmente la oferta tiende a mencionar prestaciones de ley, ¿no? Como si fuese algo del otro mundo. Y en realidad lo es, porque es muy costoso cumplir con esas cargas. Solo para que vean ustedes un ejemplo. El salario mínimo, el del 99 al 2015, se ha incrementado en un promedio 10% anual. Más o menos en promedio, ¿no? Hay años en los que ha aumentado 10%, años en los que el 5, el 7, el 12. El caso paradigmático fue el gobierno deportivo, que lo incrementó a tasas del 12% anual casi. Y el caso del gobierno Berche fue el 2%, 1% por año. Entonces, en promedio ha crecido 10%. ¿Pero ese promedio es negativo? No, pero, a ver, el promedio está entre el 4% y el 5% anual. Bueno, del 99 al 2015 promedio es 10%. Salvo lo de Portillo. Claro. ¿10? 10 promedio, 9 y pico promedio. Y la inflación es el 6%. Sin embargo, no es solamente comparar cuánto crece el salario mínimo, sino cuánto crece el costo de la carga laboral. Porque una cosa es lo que el trabajador recibe, que ese es el salario que para él crece. O sea, para él crece 9, 8%. Pero para el empresario, ¿cuánto crece? Pues crece del 15, 18, 20%. Porque si tú sumas X, sumas el pasivo laboral, se te va la carga laboral a un nivel mucho más alto. Entonces, la realidad es que lo que estamos haciendo es incrementar el coste bruto por trabajador. Y eso, lógicamente, se deja ver en los indicadores de informalidad. Pese a que la economía crece, la gente se pregunta, ¿por qué no suben los salarios? Los salarios suben los salarios reales, no solamente el mínimo, pero está también dejando de lado a toda esa gente cuya productividad está muy abajo del salario mínimo. Ahora, Adrián hablaba de algunos de los obstáculos que enfrenta la aplicación del salario mínimo y entre ellos destacaba el tema del Ministerio de Trabajo. ¿Qué otros podríamos enumerar que se ven día con día en Guatemala y que afectan a todos sus ciudadanos? Yo creo que el problema, o sea, primero que la visión no tendría que ser en función de la carga que hay para el empleador. Porque finalmente parte de la empresa es el lucro y eso está contemplado entre las operaciones y trasladado al producto que se comercializa. Eso es un mito y creo que también ahí el hecho de la cantidad de gente que tiene capacidades para tener empleados no es la misma que la cantidad de gente que tiene que rajarse la espalda, como decía un tuitero, para ganarse la vida. Creo que el problema de diseño, para poder hablar de una discusión tan profunda como esta, en cuanto a la definición económica a emplear en esta política pública, tiene que pasar, primero, por causas estructurales como país. Y creo que ahí es bien importante eso. Miren, si nosotros revisamos la fórmula que tenemos hoy por hoy, nos damos cuenta que el país en el que vivimos en el año 2015, terminándolo, y analizamos, y ahorita voy a tocar un poco el otro tema que tenemos como hashtag, en el marco de los acuerdos de paz, y vemos las cuestiones que dieron origen a ese conflicto armado de más de 30 años, y ustedes lo leen sin conocer que está contenido en esa parte, porque muchos de nosotros no habíamos nacido en ese entonces, o no vivimos esa parte. Pero si ustedes leen las causas, ustedes van a creer que están leyendo los periódicos del día de hoy. Estamos hablando de problemas estructurales con educación, salud, ineficacia del Estado, con una cuestioncita que ya no está, gracias a Dios, que es la posición de las fuerzas castrenses en la dinámica. Pero, finalmente, la exclusión, la desigualdad, la inequidad, todas esas causas que ustedes pueden leer en los documentos históricos que dieron origen a ese conflicto armado en este país, siguen estando latentes hoy. En cuenta las condiciones laborales, en cuenta el papel del Estado para velar porque se cumplan los derechos de clase de los más desposeídos, y siguen estando latentes. Eso se firma, no se aborda, se abandona, y estamos replicando problemas, estamos en una parte cíclica de la historia. Estamos replicando problemas y llegando al límite, como es el caso de este incumplimiento de normas bajo el apaño por ineficiencia del Estado para controlarlas, que nos generan un problema social que, mientras no abordemos causas estructurales, ponernos a discutir teorías económicas en cuanto a lo que podemos hacer en el país, resulta muy infértil a mi juicio. Porque ese análisis funcionaría en una sociedad, y eso lo hemos conversado, en una sociedad ideal, en una sociedad que no tenga los indicadores que tiene nuestro país hoy en día. Establecer la visión del empresariado para partir del éxito basado en políticas que no sean a costa, ni de derechos laborales, ni de excepciones fiscales. Porque ese es el problema. Sí es cierto, cuesta ser empresa. Sí el tema de la competitividad de estas transnacionales, pero si lo que le ofrecemos a las transnacionales para que vengan a este país es una legislación laboral flexible y exenciones en temas fiscales. Entonces, nos damos cuenta, como yo les decía, que seguimos cosechando un caldo de cultivo delicado, no aprendemos la lección y no retomamos cuestiones que sin caer en posturas ideológicas urgen, urgen que como sociedad enfrentemos y retomemos de lo que en el pasado nos llevó a algo y que de verdad, porque las condiciones del mundo no permiten y sería aberrante, yo por lo menos en lo personal no quiero, no me gustaría que el país pudiera pasar por algo así, creo que estamos lejos de que suceda por esta dinámica mundial, pero creo que hoy enfrentamos un conflicto distinto, y la gente lo dice, el tema de las maras. Es más, la gente que se queja del intervencionismo, del tema de la posición de los países, de la comunidad internacional dentro de Guatemala, lo que estamos sufriendo es un conflicto en el seno de nuestro Estado y de nuestra sociedad, que es a causa de las mismas razones que nos llevaron en los años anteriores. Excelente. Vamos a una última leída a los comentarios de nuestra audiencia de este día, les agradecemos porque ya somos Trending Topic en esta noche, somos uno de los temas más comentados para este día. Leemos los comentarios y después vamos a la pausa. Mauricio González dice, el salario mínimo debería de ser igual o mayor que el costo de la canasta básica. Andrea dice, pues pobre la gente que tiene que sobrevivir el mes con el sueldo mínimo, no creo que ayude mucho el aumento de salario. Alexander Mentes dice, empresarios nos cumplen con las leyes, y si el mínimo fuera de 100 quetzales, eso pagarán, siempre quieren pagar menos. No soy fan, dice, cuando comiencen a hablar de salario justo, las cosas podrán comenzar a cambiar. José Alejandro dice, lamentable que se piensa que al que se perjudica con el aumento de salario es a grandes empresarios, cuando los afectados son las pequeñas y medianas empresas. Ofelia dice, esto es de oferta y demanda, si no tenemos generadores de empleo, existen muchos para el mismo puesto. Armando Álvarez López dice, una experiencia con un empresario guatemalteco, cuando me despidió, dijo, lo toma o lo deja, y si quiere, quejese en el Ministerio de Trabajo. Alexander Mendes, si la empresa paga más, los empleados gastan más, ejemplo, el aguinaldo, y bueno, será un círculo virtuoso. Y Gunter dice, el salario mínimo no se respeta, ni siquiera en el Ministerio de Trabajo. Vamos a ir a una muy pequeña pausa comercial, quédese con nosotros, porque al regresar iniciaremos con otro tema a discutir. Hablaremos del aniversario número 19 de la firma de los acuerdos de paz. Quédese con nosotros, ya volvemos. Este segmento fue cortesía de Curvo de Egua, los techos curvos de Guatemala. Muchísimas gracias, Carlitos. Un abrazo también desde el set de a las 10 pm. Seguimos hablando de más noticias. En este día se cumplieron 19 años desde la firma del acuerdo de la paz que puso final al conflicto armado interno en Guatemala. Hace 19 años, el gobierno de Guatemala y la guerrilla firmaban la paz firme y duradera. El 29 de diciembre de 1996 se daba fin a una guerra fratricida que duró 36 años. Entre los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco fue lograr una situación social más justa, a través del mejoramiento de la salud, educación, capacitación, seguridad social y erradicación de la pobreza. Sin embargo, para analistas de la sociedad civil, esa justicia social está lejos de ser una realidad. El acuerdo de paz tenía un sentido, digamos, de fortalecer la participación ciudadana y sobre todo reducir la pobreza en el país. Y efectivamente lo que hemos visto durante estos 19 años ha sido un abandono de parte de los partidos políticos y de los gobiernos a los acuerdos de paz. Es decir, que ha perdido la vigencia. Yo creo que el gran reto que tenemos que construir es el nuevo gobierno. En el caso de Ibi Morales tiene grandes desafíos para el próximo año. Primero, el INCUBE manifiesta que el departamento del Quiché, uno de los departamentos, de los 22 departamentos, donde la pobreza efectivamente aumenta, que teníamos alrededor de un 65% y ahora tenemos el 81% de la pobreza en ese departamento. Para algunos ciudadanos, la paz ha servido de poco. Creo que no, creo que no, porque la situación sigue siempre a medias, ¿verdad?, en nuestro país, ¿verdad? Porque por la delincuencia, pues yo creo que si se hubo el convenio de acuerdos de paz era para velar la mejoría de todo el país, ¿verdad? El país, con todos esos acuerdos de paz, va hacia un barranco, pues, porque no le veo yo cómo rescatar eso. Algunos puntos de los acuerdos de paz, como por ejemplo la reforma agraria, que quedó pendiente, y algunas otras cosas que no se han establecido. Yo diría que habrán como unas tres o cuatro cosas que dicen los acuerdos de paz, que no se han cumplido. Eso no quiere decir que no se cumpla. O sea, tiene que sacarse adelante ese acuerdo para seguir en paz, realmente. El acuerdo de paz contiene 17 puntos, pero parece que todo se quedó como declaraciones de voluntad política. El conflicto armado dejó unas 250 mil víctimas y 45 mil desaparecidos. Arranquemos entonces con la discusión de este tema. Avances, acuerdos, es la etiqueta para que usted pueda participar con nosotros. Adrián Zapata, abandonados, avances, no hay avances. Bueno, yo creo que... Primero creo que vale la pena posicionar el tema al margen de los avances, que evidentemente no hay avances, en muchos sentidos. Creo que entre los 12 acuerdos que se establecen previo a la firma de la paz firme y duradera, salvo cuatro que sí eran estructurales, los otros eran en el torno a la desmovilización y la culminación del conflicto armado, propiamente dicho. Condiciones incluso de reinserción y demás. Pero hay cuatro acuerdos que siguen estando en la agenda el día de hoy y abordan temas que tenemos pendientes como país. Antes de tocar ese tema, tratando de quitarle la carga ideológica, quiero que mucha gente le coloque, porque finalmente fue el origen también en gran medida por el tiempo en el que se vivió, pero creo que finalmente los acuerdos a los que se llegan tienen un trasfondo más sostenible, incluso al margen y atemporal, porque no hemos salido de los pendientes que generaron eso, como lo decía yo en el primer segmento, pero también entender algo. Miren, si el país como sociedad... Olvidémonos del tema de los acuerdos de paz, porque también en ese sentido mucha gente yo he oído que señala el gobierno que ahora resulta que dice que los acuerdos de paz no sirvieron para nada. Hay un señor que opina con temas de reforma agraria. Miren, sobre todo para la población más joven de este país hay un desconocimiento absoluto de lo que contenían los acuerdos de paz. Y simplemente queda eso encasillado en una pugna ideológica, porque además quien lo enarbola es un tema que defiende la postura de la gente que no quiere trabajar, que ya viene otra vez con el tema indígena, y que entonces están financiados por los noruegos, y que los guerrilleros siguen queriendo. Miren, no, es que el tema de los acuerdos de paz, la vigencia que tiene es justamente al margen de la polarización el sacar al país de esas causas estructurales que generan ese desafortunado cúmulo de muertos en este país, de uno u otro bando. Ahora vemos con la polarización de ciertas cuestiones que además la situación que hay en el país nos empujan a esa inconformidad y a reabrir una serie de heridas, hay mucha gente que ahora vuelve, de los dos lados, vuelve a colocarlo y pareciera que ansían un conflicto nuevo. O sea, tal vez no en el fondo, pero los actos arrojan a ese discurso incendiario y a muchas cuestiones, reitero, de los dos lados, y se nos olvida. O sea, yo en lo personal de verdad no quiero que este país vuelva a vivir por eso. Yo no quiero volverlo a vivir y creo que mucha gente tampoco lo querría. Ahora, de eso, a un tema de conocimiento, de aprender del pasado, creo que eso también es válido, de que se exponga lo que sucedió, que es la parte que yo rescato de alguna gente que sostiene el tema. Eso es válido y el tema de la justicia transicional, que eso será materia de otro programa, sin duda. Pero lo que yo voy a hacer es que esas causas estructurales y que esa vigencia de los acuerdos siguen estando porque no es el darle la razón a un grupo de los que estuvieron en conflicto. Es un tema de desarrollo nacional para ir superando los parámetros de exclusión, de marginación y de inmensa miseria que nos tiene sumidos como lo hemos visto. Es decir, aplicar todo lo que platicamos con Edgar en el esquema académico, en esa sociedad que para mí hoy por hoy es utópica, en este país, con las condiciones que tenemos, y poder diseñar estas posturas dentro del mercado, esta línea económica, para que de verdad el salario mínimo, atándolo con el tema anterior, pueda generarse al margen de un salario mínimo, que fue un salario máximo. Es decir, todo eso no encuentra tierra firme mientras no resolvamos el problema de fondo. Es decir, no podemos construir una carrocería preciosa si el carro no tiene llantas y pretendemos llevarlo de aquí al puerto. Es que es imposible. Si este país no lo reconstruimos, si no le entramos a esas causas, no vamos a poder avanzar. Y esas causas están contenidas, como les refiero yo, están abordadas con una fórmula además bastante mesurada y bastante racional en cada uno de los cuatro acuerdos generales que están pendientes de cumplimiento. Sobre todo el tema, ahí se habla del tema de partidos políticos, la reforma para el tema de partidos políticos, que hoy sigue vigente, hasta el tema de reforma del sector de justicia, hasta el tema, y lo más importante, del tema del pacto fiscal. Y se habla desde una postura con evolución y progresión. No habla de cuestiones radicales, no habla de impuestos confiscatorios, no habla tampoco en ninguna parte del acuerdo económico y situación agraria de temas de reforma agraria. Es que no, no es eso. Son pasos moderados, pero de abordaje paulatino que tenemos que retomar y abandonar posturas de primer mundo mientras no empecemos a construir, por lo menos, los cimientos de una sociedad sana y próspera. Vamos a leer los comentarios de nuestra audiencia en este día utilizando la etiqueta de avances, acuerdos. Hay bastantes comentarios en esta noche. Denise Agastú me dice, lo importante fue dejar 36 años de atraso que tuvo el país. Lo demás es utópico. Se firmó punto adelante como una nación. Armando Álvarez dice, por aquí, si nos quitan el cursor. Oswaldo Ical dice, habrá paz el día que los genocidas sean juzgados en Guatemala. También dice, la más santa, para mí es conveniencia para cierto sector el seguir victimizándose, por lo que van a decir que el avance es mínimo. Oswaldo Ical dice, habrá paz el día que los genocidas sean juzgados. En Guatemala hubo genocidio, dice, cárcel para los militares. Ana María Sánchez dice, utilizando nuestra etiqueta avances, acuerdos, los originales tenían sentido, pero fueron manipulados por los políticos corruptos que han gobernado el país. También dice Armando Álvarez, eso fue una farsa montada por presiones extranjeras. ¿Hay paz? Se pregunta. Hoy mueren más personas que en el conflicto estamos completamente igual. Henry Cruz dice, no considero que haya avances, acuerdos. Sin embargo, debemos hacer conciencia que es responsabilidad de todos poner de nuestra parte para ello. Jorge Oswaldo, activista, también comparte con nosotros. Dice, no hay avances, acuerdos de paz porque no fueron hechos para la población, sino para grupos en conflicto. En cuenta el poder económico. También la más santa dice, para mí es conveniencia para cierto sector el seguir victimizándose porque lo van a decir que el avance es mínimo. José Alejandro se pregunta, ¿cuál paz la que le permite cuestionar sin miedo a ser secuestrado por panel blanca o escuadrón guerrillero? Un punto bastante válido. Mari Paz dice, para mí no han habido muchos avances, salud, seguridad, peor está, avances, acuerdo. Y Ophelia dice, los protagonistas cambiaron pero la guerra continúa. Edgar Ortiz, adelante. ¿Qué podemos decir de este tema? Es un tema muy complicado. Yo sí me declaro relativamente ignorante el tema, lamentablemente. No es un tema que yo manejo a profundidad. Pero creo que hay muchas telarañas alrededor del tema por diversas razones. Yo creo que la primera de ellas es que en realidad en Guatemala no hubo guerra civil como tal, porque desde el punto de vista oficial se define una guerra civil cuando hay enfrentamiento entre dos sectores de la población. En Guatemala lo que hubo relativamente fueron alzamientos rebeldes de algunos grupos guerrilleros marxistas. No lo digo en términos respectivos sino en términos descriptivos. Y en el sentido de que fueron escasos los grupos. Nunca consiguieron el apoyo popular. Fue una guerra muy prolongada de mucha corrupción de parte del Ejército también. Hay que decirlo en este espacio. El Ejército también le convenía de alguna forma prolongar el conflicto por un tema de gasto público. Y yo creo que el daño más grande que le han hecho al país o que le hizo al país el llamado o mal llamado conflicto armado fue un empoderamiento excesivo de parte de las cúpulas militares del momento que creo yo arrogaron demasiadas funciones y demasiado poder para sí. Agustaron del poder y bueno y una corrupción y un contubernio incluso con algunos grupos armados rebeldes para mantener el negocio de la guerra. Y todo queda obvio y queda muy claro cuando en el 89 cae el muro de Berlín y lógicamente todos los grupos insurgentes se debilitan. Entonces al final cuando se negocia la paz yo no dudo que haya mucha gente muy bien intencionada y muy bien equipada que haya apoyado esta transición pero me parece que también fue una negociación especialmente atractiva para grupos de los dos bandos tanto los militares entre comillas como algunos grupos insurgentes entre comillas digamos llenos de incentivos perversos unos para ponerse en la gloria como los que negociaban la paz y otros para buscar algunos privilegios algunas rentas de la situación entonces eso yo creo que empaña un poco la discusión y no por ello tenemos que demeritarla pero ponerlo en contexto y ponerlo en claridad entender que fue un proceso conformado por gente muy bien intencionada y manchado pues obviamente por las facciones que querían buscar su propio interés y no construir una nación como muchos quizás quisiéramos en ese sentido en ese sentido yo creo que pues sí hay una serie de acuerdos los dos acuerdos famosos que se hablan en ese momento que como mencioné Adrián varios de ellos son algunos de ellos son relativos a la desmovilización y fin del conflicto armado que en realidad ya no existía en el año 96 había muy poca actividad realmente no tenían plata eran 300 500 personas las que estaban en conflicto o sea no era ya un tema bélico lo principal yo creo que lo que falta hoy quizás y lo que más lesione más allá de los acuerdos quizás sea esa transición digamos de las élites que dominaron de alguna forma al estado hacia un estado más moderno porque de alguna forma un estado militarizado es indeseable que fue lo que tuvimos en Guatemala hasta el año bueno nominalmente hasta el año 85 86 porque supuestamente la constitución nueva es democrática y moderna pero en la práctica el estado todavía se manejaba como un estado militar prácticamente eso yo creo que es penoso y yo creo que lo que echamos más en falta de estos acuerdos es cómo dirigir el eje hacia un estado moderno y profesional en todos sus ámbitos una burocracia operante una democracia limpia un poder judicial independiente un legislativo que más o menos haga su trabajo un sistema electoral abierto e inclusivo yo creo que son los temas de los que deberíamos estar discutiendo hoy quizás hay algunos temas de los acuerdos de paz que queden desfasados en muchos de los temas de la actualidad el tema agrario hay que abordarlo yo creo con la mejor de las intenciones yo siempre he dicho que no habría mejor acto de justicia social si es que tal cosa existe como titularizar y darle su propiedad a la gente que ocupa las tierras porque es realmente lamentable que la gente no disponga de su propiedad privada han ocupado tierras por años y la gente se sigue matando a tiros o a machetazos por líos de tierras eso a mí me parece lamentable y eso es un tema que yo estoy de acuerdo en abordar el día de hoy porque el tema agrario queda abierto que hay un tema agrario no tiene que hacer un enfoque necesariamente reforma agraria como se ha querido mencionar eso está completamente desfasado y es completamente el pasado pero no quiere decir que en el agro no haya problemas muy importantes por falta de capital y por falta de propiedad privada vamos a leer comentarios y vamos a la última ronda de conclusiones vamos a ver muchos de los comentarios que han estado ingresando en esta noche con nosotros utilizando la etiqueta avances acuerdos Quetzalumán quien siempre participa con nosotros dice exmilitares y exguerrilleros siguen impunes su desarrollo continúa Mario Monterroso dice para lo único que sirvieron los acuerdos de paz fue para que los terroristas vivan como millonarios Miguel Navarro dice avances pobres ni la guerra ni los acuerdos de paz han hecho algo bueno por mi Guatemala un letargo indefinido Jorge Solo dice no hay avances acuerdos porque no fueron hechos para la población y hay un último comentario de Toquemont quien dice avances acuerdos allí tienen al gobierno del partido patriota como ejemplo puntos suspensivos y deja ese pensamiento en la mesa Adrián Zapata conclusiones si miren yo quiero retomar el tema que cuando uno habla de estos temas suele ser un fosforazo en un rellero de pólvora y la idea de verdad a 19 años de la firma de los acuerdos de paz creo que el mensaje y la evaluación que tenemos que hacer sobre todo la gente de las nuevas generaciones no acarrear posturas agrias ni tener espaldas anchas como alguien dijo en alguna ocasión para cargar cuestiones del pasado pero también recordando que es obligatorio entender que esas causas estructurales siguen estando presentes reitero de verdad partamos de la construcción y no del señalamiento partamos de una postura que nos permite incluso desde el disenso empezar a construir una mejor sociedad si el hecho de que estaba aniquilada la fuerza armada o si el hecho de la panel blanca o un comando guerrillero eso dejémoslo a un tema de justicia propiamente dicha en cabeza de quien tenga que hacerlo pero lo más importante es abordar las causas estructurales para que no volvamos a recorrer la senda del pasado tal vez no por medio de una guerra pero es garantizo que si vamos como estamos ahora en todos los temas de salud en temas de educación de nutrición es muy probable que incluso la cantidad de muertos si seguimos en esta línea que nos dio esa guerra la estemos pagando en un marco de legalidad basados en inequidad e injusticia es decir urge que empecemos a construir que retomemos de la agenda lo que está pendiente y dejemos que cada uno de los sectores en el marco de lo que tenga que hablar en el tema de justicia lo haga y más importante aún abandonemos posturas radicales ideológicas y posturas mezquinas en aras del desarrollo de este país como un todo Edgar Ortiz conclusión destaco lo último que dijo Adrián yo creo que si algo es muy importante también es que recordemos que la guerra fría se acabó la caída al muro de Berlín yo creo que marca un punto de inflexión interesante y lo digo de verdad también de buena fe para mis amigos liberales también que tal vez muchas veces se piensa en esos términos maniquíricos de comunismo capitalismo yo creo que eso desapareció hay retos más importantes y más difíciles que afrontar incluso para la sociedad libre que la mera discusión del comunismo o el capitalismo que yo creo que está bastante agotado tampoco creo en la tesis de Fukuyama de que es el fin de la historia y el mercado y la democracia liberal son inevitables pero sí creo que evidentemente los temas a discutir yo creo que en este siglo son otros eso requiere mesura madurez e ir cambiando un poco el patrón de discusión que hemos tenido hasta ahora yo creo que es muy sano y esto yo lo destaco con mucha con mucha importancia el hecho que compartamos en este espacio no lo digo por hoy en todos los días y todos los momentos gente de pensamientos distintos es excesivamente sano y muy positivo para una sociedad abierta y eso yo creo que es una victoria que hemos ganado todos para bien en este país el hecho de poder compartir opiniones en disenso y por construir un país civilizado y eso yo creo que es lo que tenemos que estar viendo en este momento y enfocarnos pues ya mencionamos antes en los temas clave de esta manera entonces como leemos una última ronda de comentarios de la audiencia utilizando la etiqueta de esta noche que también forma parte de una de los temas más comentados en este día Armando Álvarez dice la guerra como tal también fue un circo los últimos dos clasificados sacados a luz dicen que fuimos títeres comunismo se pregunta Francisco Chinchilla dice no se puede erradicar la pobreza cuando no existen los medios de ser productivos y oportunidades de trabajo Mario Monterroso dice los países supuestos amigos que financiaron programas de desarrollo solo sirvió para enriquecer jefes guerrilleros Henry Cruz dice ojo algunos sindicatos son parte para que no haya avances de acuerdos insisto nosotros mismos debemos hacer conciencia para buscar esos avances el señor Morales Jiménez dice inexistentes los avances de acuerdos dice él no han sido honrados los muertos solo se han erogado millones para corruptos ineficiente e improductivo Bayron Bean dice sugiero que investiguen sobre el tema queremos ser como los grandes sin quitarle nada a nadie y Toquemón allí tienen al gobierno del PP como ejemplo decía en esta noche en esta manera entonces como concluimos una noche más de debate intenso y ahora por ello le presentamos el resumen de las noticias Cementos Progreso compartimos sueños construimos realidades presenta este segmento el ex alto funcionario de la UNE y empresario Gustavo Alejos habría dado comisiones al expresidente del Ix Juan de Dios Rodríguez para vender su producto al seguro social se cumplen 19 años de la firma de los acuerdos de paz organizaciones sociales aseveran que el cumplimiento de estos va todavía muy lento la Casa Blanca confirmó este martes que los presidentes de Estados Unidos Barack Obama y de Colombia Juan Manuel Santos tendrán una reunión de trabajo en Washington esto el próximo 4 de febrero la directiva del club antiguo Guatemala actual campeón del fútbol nacional ha iniciado acercamientos con los directivos del River Plate para un posible juego amistoso en el estadio Pensativo de esta manera entonces como le agradecemos por una noche más de intenso debate y participación en las redes sociales en donde usted es el protagonista sobre todo porque ha posicionado en esta noche dos temas a comentar que han marcado la agenda informativa de este día Adrián Zapata Edgar Ortiz muchas gracias y a ustedes que pasen una feliz noche de esta noche me 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 Gracias por ver el video.